¡Hola amigos! ¡Suscríbete a mi canal, tu canal, nuestro canal! ¡Suscríbete a mi 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 canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ropa, entonces ahí la pusimos toda la ropa social, me voy a poner esta que es una crema que me dio mi dermatólogo, bueno tengo años usándola, pero hace mucho me la recetó, entonces esta es la que voy a usar, no se las enseño, pero se llama Mandecer pero esta la uso ya no tanto, la que ahora uso más es esta de la Roche, pues sí, me gusta mucho porque la verdad me hidrata mucho la cara nada más que como hoy voy a estar mucho afuera y esta me saca mucha grasita en la cara, o sea me hidrata mucho, voy a usar esta que esta no está tan grasosita es hidratante, yo nunca quise hacerles como que este video así como que de Get Ready With Me porque siento que a nadie le gusta pero yo sé que a muchas personas sí les gusta para saber como que lo que uso y eso voy a esperar que se seque tantito todo lo que me agregue ahorita, yo me echo lo que mi cara se siente bien con eso entonces pues yo se los estoy enseñando aquí más o menos, no les estoy diciendo que ustedes lo vayan a usar, ok pueden tratarlo y si les funciona 10 de 10 este es mi protector solar este sí tienen que usarlo, bueno no esta marca pero siempre tienen que usar un protector solar amigos, déjenme mínimo tapo la ropa porque la neta sí me da mucho ruido que esté ese mugrero atrás, yo sé que ustedes también, pero me voy a poner este que es mi protector solar, este no tiene color, tengo uno que sí tiene color pero como hoy me voy a poner un poquito de maquillaje voy a optar por este son dos dedos que se tienen que poner uno así, y no se olviden del cuello ok, continuamos con mi primer que es de la marca y me cubre para mi sonate que es donde me lo aplico voy a ponerle mi base que amo que es la de Stee Lauder no sé por qué estoy agachada si tengo un banquito aquí pero bueno, es para verme en el despego y nada más que si volteo para allá, oigan, es porque ya tengo el despejo el zoológico está en Brownsville, Texas entonces a nosotros nos queda como a dos horas entonces vamos a manejar dos horas con los niños, es tipo road trip así es que, bueno, ya hice la maleta y todo eso ahorita les enseño los outfits que escogí el día de ayer traigo la de esta marcada pero bueno, a lo rato se me quita y mi rutina de maquillaje la verdad es muy rápida a veces ni siquiera me pongo corrector pero pues hoy me voy a poner porque pues porque sí, para grabarles algo más porque literal ya casi acabo un poquito de corrector que no me gusta mucho tampoco no me gusta que se cargue mucho mi rostro ahora me voy a poner ya el rubor, literal ese es el que uso de la marca de Pixi me gusta mucho, la verdad ya tengo tiempo usándolo y me ha durado un buen y con esta de Real Techniques creo que es la marca me lo voy a estar difuminando te me voy a poner este que es palacés ¿qué pasó mi amor? ¿por qué estás enojada chiquita? ¿qué pasó? ¿qué pasó mamá? buenos días buenos días corazón un poquito estás enojada vamos a ir al zoológico ¿quieres ir al zoológico? ¿sí? ¿quieres ir? ¿voy afuera estatita? bueno ya nomás me pinto rápido las cejas y ahorita nos vemos el peinado porque voy a ir a comer porque se están grabando la comida y esta criatura es experto no sabía que le iban a cortar el paladón este buenos días aquí anda la señora Lety que le manda el mensaje que dónde anda me trajo en Paco la señora Lety ¿ya comiste? ya comieron, no me esperaron es que traían hambre este, soy la única que han comido ¿sí da? ¿adán no? ¿no? ¿no comió? no, ok hola buenos días buenos días sí ¿yaylin ya comió mamá? no, tampoco ok bueno, pues voy a comer yo barbacoalas déjenme les enseño vean barbacuita qué rico con tortillas calientitas déjenme les enseño a Adán ¿sí lo puedo grabar? ¿sí? ¿sí? aquí está Adán que ya le andan cortando el pelo y yo sabía que hubiera venido a cortarte el pelo ¿sí? ¿tienes que yo? sí ay, qué chido bueno sí bueno, ya luego para que venga también a cortárselo a Mateo ya le toca ya lo trae larguito también bien padre si son de aquí del valle este manda el mensaje a Adán para que les pase el número de su amigo para que les corte el pelo a domicilio bueno, ya se hacen un barbe, ¿verdad? ¿ya se hacen un barbe? ¿sí? ¿tú más? pero igual puedo ir a domicilio ¿sí? ah, ok ah, bueno, ya saben si quieren que les corten el cabello le mandan mensaje a Adán para que les pase el número de él para que les vaya a cortar el pelo a su casa y lo deja bien chido de nada vente mami ¿quieres comer? vamos a comer un taquito, ven no quiereles anda anda de género ahorita me va a peinar antes de que me regañe mi mamá que anda toda despeinada no quiere no quiereles un taquito ay, diles hola la cámara aquí hola ¿hay una cámara? ¿no? no anda enojada ¿quieres allá con papi? mira qué bonito te ves bueno, vamos allá con papi aquí se anda haciendo un café un café en la tacita que le regalé Disney ¿ira hasta la camisa traes de Disney? ah, sí, de Disney ¿a dónde vas que no me has dicho? pues a Disney ay, no me has dicho no me van a llevar no, ahora se va a comer la barbacoita ¿es de donde siempre, verdad, ma? sí, está bien voy a echar menos ¿es tu plato para comer aquí? para no ensuciar más desechables nosotros reciclamos hasta los desechables ahí dije voy a despertar pero ya Alecia está despierta lavándose los dientes déjenme se los enseño está lavándose los dientes la doña con el cepillo de dientes que le compré en el video de ayer ay, ya está muy ocupada Mateo está dormido muchas gracias, mamá a ver, ¿cómo te lavas los dientes? a su máquina muy bien, campeona ay, pensé que eras Alexa como si lavas los dientes dile así, abuelita, dile así a ver ya sabes dile, dile como los dientitos haz chis dile eso muy bien miren qué bonito te los lavas a ver las muelitas las muelitas ajá ajá ¿quién es este? ¿quién es este? ¿cómo? poe patrol sky poderes muy bien poderes de teto poderes de teto también happy birthday de Mateo happy birthday de Mateo oh, sí va a ser sí sí ah, muy bien lávate los dientitos para ir a comer un taquito ándale no quiero taquito son las 11.22 se supone que nos vamos a como la 1 más o menos entonces a comer de volar lo bueno que los outfits los hice el día de ayer ah, bueno mi mamá me va a acompañar con una galletita una galletita y un cafecito así es que mi modo pues como no me espero para comer barbaco pues quién sabe que no se van a levantar sí, a veces nos levantamos bien tarde entonces ya está ya it's okay it's okay ¿está buena o la barbaco ha sido? se ve buena bueno, sí bien rica ¿a dónde vas a ir papi? al zoo zoológico bien ¿estás listo? sí vean en la noche arreglé la ropa yo pues ya traigo mis leggings puestos y mi blusa que pues es blanca este nada más me voy a poner este suetercito y esta cangurera para Mateo es una camisa blanca y un pantalón cargo así Aleza también camisa blanca y un chorcito y una chamarrita por si acaso aunque está caliente el clima y para Dan este esta camisa que se compró ayer en Ross vean True Religion la marca esta de 59 dólares le costó 14.99 y también un pantalón cargo para que se vea igual que Mateo todos vamos de color verde como pueden ver aquí ya tengo la mochila lista los crocs yo creo que siempre los voy a llevar por si se cansan con los tenis como quiera como hubiera los outlets les voy a comprar otros tenis a los niños traigo el agua de Aleza el agua de Mateo y aquí adentro traigo unas galletitas por si les da hambre esto muy importante que es el repelente y el protector solar traigo pañales para Aleza wipees para Aleza una chamarrita para Aleza un calzón para Mateo y pues ya es todo lo que traigo aquí porque ya saben que pues ya están más grandes los kits vean Mateo está bailando y Aleza está acostada la camisa que yo traía ayer era de pijama pero vean ellos traen las pijamas de navidad Gigi ya Gigi ya épale vamos a cambiarnos y a peinarnos Aleza a peinar Aleza no le gusta peinarse háblale al señor y pídele una pizza al señor dile que traigo una pizza dile señor traigo una pizza tengo pizza tengo pizza tengo pizza listo ok gracias pero no le dijiste que de queso pizza de queso y pepperoni pepperoni ok gracias ¿y cuánto se va a tardar? ¿qué? ¿no te dijo cuánto se va a tardar? no no pues pregúntale papá 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 mamá papá 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya los voy a subir Y ahorita voy a traerme la computadora también Para editarles en el camino y subírselos ahorita Pero mi esposo anda bajando Todo lo del reciclaje de ayer Porque vean, literal ya traíamos llena La caja de la camioneta Con todo lo que nos íbamos a estar Llevando al reciclaje Pero pues estaba cerrado A su máquina, vergalán Híjole, qué guapo te ves, papi Y la guarda no le interesan los lentes todavía Mande No, mi amor, ya nos vamos Súbense y ya nos vamos al zoológico ¿Qué pasó? Eso fue emoción, pero no Pero bueno, friends, ahora sí Ya nos vamos para el zoológico Bueno, son dos horas de camino Pero yo creo que ya les empiezo vlog más Para el día de mañana, 4 de diciembre Porque les digo que quiero subir el video temprano Así es que ahorita llevo mi computadora Para editarlo aquí Son las... Es la 1.25 Así es que yo creo que se los vengo subiendo Como a las 3 o 4, como quiera Pero ya el del día de mañana Se los subo a las 12 de la tarde Sin falta, ahora sí Promise, promise Sí, sí, se cerró ¿Eh? ¿Se nos olvidó tita? Bueno, ahorita se va a ir tita, papi Va para la iglesia ¿Otra? Sí ¿Otra un callo? Sí, mi amor ¿Un canco? Sí, mi amor Bueno, bueno, friends Gracias por estar en este vlog chiquito Este, no tan divertido Pero fue vlog Y lo que importa es que No va a haber ni un día de diciembre Que no les esté dando lata Así es que nos vemos el día de mañana ¡Chao!